Ahora. La alcaldesa de Providencia, Beli Matei, presenta la campaña hashtag Provi Cuida el Agua, que contempla una serie de medidas para promover el ahorro hídrico en la comuna. Está Andrea Pino en el lugar. Pasamos a escuchar a la alcaldesa de Providencia, Beli Matei. Nosotros ya no se trata de una sequía, se trata realmente de una emergencia grave en lo que puede ser la disponibilidad de agua potable en Chile. Y por eso que Providencia ha iniciado la campaña Provi Cuida el Agua. Provi Cuida el Agua. Y vamos a hacer muchas acciones. Y yo quisiera señalar que este es un tema que le preocupa a todos, tanto a los concejales y concejalas como a la propia municipalidad y a mí en particular. Vamos a dejar de regar 36.000 metros cuadrados de pasto que no se usa como pasto. O sea, pasto residual, donde no es usado el pasto por los niños para jugar o por personas, ¿no es cierto?, para tener una mantita, sino que sencillamente es pasto ornamental. Y esto quizás sea ver feo durante un tiempo, pero la verdad es que no podemos seguir regando y utilizando agua potable que probablemente se va a necesitar para las personas en el riego de pasto. Vamos a ir cambiándolo por especies sustentables, que primero son mucho más lindas que el pasto, pero además atraen todo tipo de abejas, mariposas, pájaros, etc. Y por lo tanto ayuda también para la biodiversidad. Esto no se puede hacer todo de un viaje. Vamos a tratar de acelerar todo lo que sea posible la plantación, ¿no es cierto?, de plantas sustentables. Son 110 variedades que nuestros especialistas han mirado. Esas plantas requieren riego una vez cada tres días solamente. Y esas 110 especies y además cómo plantarlas y cómo mantenerlas van a estar en nuestra página web, de tal manera que no solamente los vecinos de Providencia, sino los vecinos de cualquier comuna que realmente quieran cuidar el agua puedan saber cómo hacerlo. Quisiéramos señalar que tenemos ya riego automático en 15 plazas, pero vamos a instalar en 8 más, incluido el Parque Inés de Suárez, que es una de nuestras áreas verdes muy, muy grandes. Ustedes saben que tenemos además una ordenanza que prohíbe el riego entre las 9 y media y las 5 de la tarde. En el caso municipal lo prohíbe entre las 12 y las 4 de la tarde, excepto naturalmente si se está regando árboles juveniles que requieren agua y hay que mantenerlos porque en realidad los árboles nos dan sombra y nos ayudan a reducir las temperaturas. La verdad es que vamos a cambiar ordenanzas porque la actual ordenanza estimula la plantación de césped y nosotros ahora tenemos que desestimularlo porque todos sabemos que el pasto, realmente la cantidad de agua que consume es enorme. Y obviamente se prohíbe todo tipo de pavimentos en los veredones que no permitan el drene del agua. Es decir, está prohibido el pasto sintético y está prohibido también pavimentar. Estamos en una campaña desesperada por cuidar el agua potable. Si no nos ponemos todos de acuerdo y tomamos todas las medidas de tiempos de ducha, de mal uso del agua en general en nuestros hogares, en algún momento relativamente pronto vamos a abrir el agua y no va a salir agua. Como comuna, y yo quiero agradecer, porque en esto no hay colores políticos, sino que es sencillamente una preocupación por el agua. Quiero agradecer a todos los que han estado trabajando y los que nos van a ayudar en esta materia, pero sobre todo quisiera hacer un llamado. Esto es algo que debiéramos hacer todos los alcaldes, todos en forma conjunta, también todos los concejales, pero sobre todo también con el público. Y yo les quiero decir a las personas de Providencia que sí, algunos pastos van a empezar a verse amarillos y feos. Entonces no podemos seguir gastando el agua potable en regar ese pasto. Muchas gracias. Escuchamos ahora al Ministro de Obras Públicas, que se refiere también a este tema. Muy buenos días. Estamos en la peor sequía de la historia de Chile. Llevamos ya 13 años en que tenemos una problematría realmente muy, muy baja. Durante esta década hemos tenido una lluvia que es 40% menos de lo que teníamos normalmente. Y esto además es un proceso que ya llevamos varias décadas, en que cada década tenemos 10 o 15% menos. Y particularmente este año tiene hasta ahora por lo menos una situación muy similar al año 2019. Es decir, está compitiendo con el año más seco de la historia de Chile, con las más altas temperaturas, lo cual no nos permite tener nieve. Y por lo tanto la situación hídrica que tenemos es extremadamente compleja en una enorme porción de nuestro territorio, donde vive el 80% de los chilenos y donde está también la mayor parte de la actividad económica. Así que es una situación muy compleja, muy complicada, donde tenemos todos que poner el hombro para poder salir adelante. Desde el Ministerio de Obras Públicas, desde el Gobierno, hemos tomado las medidas de emergencia para asegurar el abastecimiento de las ciudades, para colaborar con la situación del agua potable rural, para ir en ayuda del sector agrícola. Pero aquí necesitamos el aporte de todo. Y en eso quiero realmente felicitar la iniciativa de la Municipalidad de Providencia, porque las municipalidades son uno de los usuarios más importantes dentro de las ciudades. Tienen grandes extensiones de áreas verdes que necesitan para sus vecinos y la forma en la cual se gestionan, el tipo de vegetación que tienen, los horarios en los cuales se riegan, en fin, hacen una gran diferencia. Y esto no es un cambio, como bien lo ha explicado la alcaldesa, no es un cambio que tenemos que hacer por hoy. El clima en Santiago ha cambiado y ese clima ha llegado para quedarse. Por lo tanto, la vegetación que teníamos anteriormente hoy día no es sustentable y tenemos que tener una diferente. Entonces, esta iniciativa de la Municipalidad de modificar sus áreas verdes, de modificar la forma de riego en que lo hacen, los horarios de riego tenemos que todos regar en la noche. Lo que tengamos que regar es muy importante tener áreas verdes. Entonces, hagámoslo en la noche, donde es mucho más efectivo y hay mucho menos evaporación. Todos estos cambios, sumados a los cambios en las ordenanzas que han mencionado, hacen una gran diferencia, como digo, porque son usuarios importantes y aprovecho de hacer un llamado al resto de las municipalidades, no solamente de Santiago, sino que de toda la zona centro norte y centro sur, a tomar iniciativas de la misma línea, cada uno con las particulares de su ciudad, de sus áreas verdes y de sus habitantes, pero que vayan en el mismo sentido. ¿Cómo podemos entregarle todas las facilidades a los habitantes de cada comuna y al mismo tiempo ser responsable y sustentable en un recurso que es tan importante? Quiero decir que en esto el llamado no es solamente a los grandes consumidores, no es solamente a las municipalidades, hay industrias que usan grandes cantidades de agua, algunas han sido muy responsables y han ido cambiando su forma de operar de manera tal de ocupar menos. Hago un llamado a que todos se sumen a ese tipo de iniciativas, pero también cada uno de nosotros, cada uno de nosotros en lo que hace día a día, en las pequeñas cosas. Todo hoy día ayuda, todo ayuda a tener un menor consumo en los momentos en los cuales tanto lo necesitamos, en la forma en que dejamos la llave corriendo, si acortamos la ducha, si cómo nos lavamos los dientes, en fin, cómo regamos nuestros jardines, todo eso podemos hacer todo lo que es necesario, como digo, están las medidas tomadas para que podamos tener agua para todo, pero esto es en base a sacrificios muy grandes de otros, digamos, sectores que tienen que limitar su consumo y por lo tanto hagamos un uso responsable. Así que muchas gracias por esta invitación, alcaldesa, conozco su compromiso con esta tarea, ya habíamos estado en esto hace dos años atrás, veo que aquí se persevera y se siguen las tareas, y creo que es una maravillosa iniciativa que muestra que se puede cumplir con los vecinos, se puede cumplir con las áreas verdes, se puede cumplir con el anhelo de tener espacios de recreación para todo y al mismo tiempo hacerlo en forma en que esté adaptado a las condiciones que tenemos hoy día. El ministro de Obras Públicas, junto a la alcaldesa Evelyn Matei, presentando este programa para hacer más eficiente el uso del agua, pero por sobre todo en cambios bien radicales con respecto al tema del pasto, del...